Mis hermosos ángeles de la guarda, ¿qué mensaje tenéis en estos momentos para los Tauros? ¿Qué mensaje tenéis para ellos que les pueda aportar alguna clase de ayuda? A ver, el mensaje de vuestros ángeles de la guarda, Tauro. Dejar el pasado atrás puede ser un verdadero desafío, pero es liberador. Tus ángeles de la guarda te ayudarán a elevarse y sobre todo a librarte del pasado. Un final siempre anuncia un nuevo comienzo. Que ese nuevo comienzo te permita acceder a una lista llena de felicidad. Tenéis que pensar de otra manera para vivir de otra manera. Bueno, tenéis que algunas cosas dejarlas estar. Sobre todo, y tenéis que centraros sobre todo en seguir adelante. Sobre todo enfrentar los desafíos de la vida. Y liberaros sobre todo de pensamientos del pasado. Sobre todo de personas que no aportan nada. Tenéis una gran fuerza interior. Sois personas muy valientes y amables. Y sobre todo puede ser que no seáis conscientes de las cualidades que tenéis. Las cuales os permiten solucionar cualquier problema. Se aliguar de compasivo consigo mismo que con los demás. Permanezca fiera a sus convicciones. Incluso si eso significa tener que decir no. Bueno, pues tenéis que aprender a decir no a ciertas situaciones y ciertas cosas que se os presentan en la vida. Y no ser tan condescendientes siempre con todo aquello que os sale al camino. Sobre todo con las personas. Estáis bendecidos. Tenéis una familia unida y que trabaja codo con codo. El futuro de tus hijos, así como tu jubilación, están asegurados. Has enseñado a tu familia a distinguir entre el bien y el mal. Puedes estar orgulloso de ti mismo o de ti misma. Bueno, Tauro. Tenéis que dejar estar. Sobre todo los ángeles os están diciendo que os tenéis que librar de muchas cosas del pasado. Que no os van a solucionar nada en la vida. Eso ya está en manos de cada quien. De cómo actúe o cómo haga las cosas. Tenéis mucha fuerza interior. Sobre todo pues a la hora de enfrentar las pruebas de la vida. Y los problemas sobre todo. Pero también os están diciendo que intentéis ser igual de compasivos con vosotros mismos. Al igual que lo sois con los demás. Y sobre todo pues tenéis que aprender a decir no. A ciertas situaciones y a ciertas personas. Que sobre todo lo único que os hacen es crear mucha discordia en vuestras vidas. Y mucha negatividad. Y sobre todo os están diciendo que habéis enseñado muy buenos valores. A lo que es el amor hacia la familia. Hacia lo que os rodea. Y podéis estar orgullosos o orgullosas sobre todo de lo bien que lo habéis hecho o lo estáis haciendo. Intentando llevar esa lucha hacia adelante. Gracias mis hermosos ángeles de la guarda por este mensaje.